Aproximadamente hace un mes Gustavo Rivera, el hermano de Jenny y Lupillo Rivera, tuvo un aparatoso incidente que hasta lo llevó a hospitalizarse. En su momento la familia no quiso dar más detalles al respecto ni del incidente ni del estado de salud de Gustavo hasta que él se pudiera recuperar. Y fue ahora a través de una entrevista que el propio Gustavo Rivera. Desde su casa nos dio detalles de este incidente. Gustavo Rivera contó que estaba en una carretera de los Estados Unidos cuando un joven iba a una velocidad sumamente alta. Estamos hablando como de aproximadamente a 110 millas por hora. Él iba jugando a las carreritas con otro individuo. Gustavo platicó que tiene una camioneta grande de carga y al momento en el que el joven iba tan rápido alcanzó a rozarlo causando que su camioneta se volcara totalmente. A través de una pequeña entrevista con el programa de primera mano, Gustavo aseguró que si no fuera porque traía el cinturón de seguridad, él no podría estar contando esto. El hermano de Jenny Rivera aseguró que lo arrastraron como 600-700 pies, pero gracias a que él traía el cinturón bien puesto, no salió volando. Con sus propias palabras él relató. Ya cuando ves las chispas, la lumbre y ves que todo va saliendo, por supuesto que te asustas. Yo sí me asusté, la verdad. Gracias a Dios estoy aquí para contarlo. Porque si no hubiera tenido mi cinturón puesto, no estuviera hablando ahorita. Gustavo también platicó acerca de los malestares y secuelas que le quedaron, por lo que lamentablemente su proceso de rehabilitación será más largo de lo que pensaban. Él platicó que afortunadamente no tenía ningún hueso roto, ya que traía el cinturón, pero lo que sí tiene es del lado izquierdo de su cuerpo, especialmente el lado del pulmón. En la espina dorsal muchísimas marcas, las cuales por supuesto le provocan malestares. En los últimos días él platicó que ha estado yendo a que le den diferentes masajes, aunque a su hija le comentaron que esto sería un proceso muy, muy largo, al menos para poder llegar a donde estaba antes. Lo bueno es que Gustavo ahorita, después de tantos días, ya puede caminar y mínimo tratar de hacer su vida lo más normal posible. Actualmente él platicó que tiene tres discos en el cuello, en la parte de atrás, los cuales le causan mucho malestar en la cabeza. En dos semanas él va a ir a otro doctor, a que le inyecten para que le ayude con ese malestar. De la cintura también anda algo mal, pero desde hace unos cuantos días mínimo ya puede levantarse, porque antes le dijeron que no podía hacer nada y cuando te digo nada es ni siquiera levantar el cuello, ni siquiera voltear un poco la cabeza o moverte del lado en la cama. Era un reposo totalmente absoluto. Acerca del joven que estaba haciendo carreritas en la carretera, Gustavo Rivera platicó que él no se encuentra encerrado, que sí está teniendo un proceso, pero él al estar asegurado no le pueden hacer nada. Este joven de hecho no estaba bajo la influencia de ninguna sustancia ilícita, algún tipo de alcohol, pero sí estaba jugando carreritas a una velocidad sumamente alta. El integrante de la familia Rivera también platicó cómo es que él pudo salir de la camioneta en la cual se encontraba prensado totalmente, ya que afortunadamente hubo un testigo que lo vio todo. Con sus propias palabras esto fue lo que dijo. Tenemos a una testigo y ella vio todo el show. La tuvimos aquí y apenas la volví a ver, le di un abrazo muy fuerte. Ella agarró el vidrio de la camioneta para sacarme porque yo estaba atorado ahí en una esquina. Según la testigo, en cuanto le empezó a preguntar al hermano de Lupillo Rivera cómo se llamaba, cómo podía llamar a algún familiar, él no podía recordar nada, ni siquiera su nombre. Al parecer el shock fue tanto que no podía pronunciar ni una sola palabra. Para finalizar su entrevista, él mencionó, cuando ella me ayudó a salir del carro, ella después me platicó que yo no recordaba ni mi nombre, números de teléfono, nada. De pura casualidad, en una camiseta que siempre llevo y una botella de agua que tenía por ahí. Estaba el teléfono de mi manager y así ella se pudo contactar con alguien. En definitiva, este testimonio nos debe de servir a todos y cada uno como lección. Es normal que cuando uno está empezando a manejar, luego luego le quieras meter al acelerador. Pero recuerda que no solamente está tu vida en juego. Además, ¿qué te puedo decir? La gasolina está carísima, no la desperdicies. Es por eso que aquí, en el Muro de la Fama, te recomendamos y te pedimos, por favor, no hagas carreritas. Manejar un automóvil no es un juego. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un preciosísimo día, cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!